La cosa va de demonios, Golgari Demons, ya jugamos la semana pasada con Blanco, es decir, Orthop Demons, pero es que esta carta está funcionando súper bien, es increíble que esta arena pirexiana mala resulte ser buena en un mazo adecuado, en el mazo de demonios anexo impío, por 3, al final del turno robas una carta y pierdes 2 vidas, salvo que tengas un demonio, en cuyo caso es el rival el que tiene un demonio. Te pierdes 2 vidas y tú las ganas, o sea que es bastante bestia en ese sentido si tienes el demonio, pero es que cuando abres la otra sala, en la cámara de los rituales pones un demonio 6-6, y solo te ha costado 5 de maná, pero es una carta realmente si lo piensas y dices, claro, es que es un 2x1 y hace cosas sinérgicas, no está nada mal, y la verdad es que funciona, así vamos un poco a jugarlo, el mazo típico Golgari, negro verde de toda la vida, que lleva dominando estándar desde hace ya muchos meses, pues ahora con la temática de los demonios, y es por ello que jugamos también el archidremonio, el demonio del Dross, que es un demonio que se jugaba a veces en este mazo, porque es por 4 un 6-6, y si mueren criaturas del oponente, pierde 2 vidas por cada criatura que le mueran, es un buen bicho, y se jugó y se ha jugado de vez en cuando en este tipo de mazos, y ahora hay más razón para jugarlo, dado que tiene una sinergia directa con el anexo impío, eso sí, si la partida se alarga, pierdes la partida, me da un poquito de miedo, porque tenemos alguna carta ahora, por ejemplo, que puede dejarlo girado, y que nos impida ganar la partida con él, y que la liemos, pero bueno, ya veremos. El resto del mazo, Golgari Midrange Clásica, es decir, buenos anticriaturas, buenos quitacartas, y buenas criaturas, ¿no? Anticriaturas, pues 4 destrizar, y 4 golpe a la garganta, que parecen casi, casi, casi obligatorios en todos los mazos que llevan negro, ¿verdad? Quitacartas, pues mira, las dos Lilianas que vienen a acompañar a los anticriaturas, porque la Liliana es quitacartas y anticriaturas, y un par de coacciones. La coacción está en un momento divino ahora mismo. La coacción está en uno de los mejores momentos de los últimos años, para estándar. Se puede jugar de base perfectamente, porque todos los mazos llevan un montón de cartas que no son criatura. Y para complementar un poco las criaturas, llevamos también un mandato de Higgs, que bueno, lo hace todo, ¿no? Hace 4 cosas distintas, eliges 2 de ellas, pero vamos, mata criaturas pequeñas, mata criaturas grandes, o recupera criaturas de tu cementerio a tu mano, o 2 contadores más 1 más 1, y vínculo vital hasta el final del turno, para una criatura tuya, si te ves apurado de vida, se lo voy a poner como anticriaturas, al igual que la virtud de la perseverancia, de la cual llevamos también una copia nada más, que es un extremo de anticriaturas para los primeros turnos, porque además te da dos viditas, pero a largo plazo es un reanimador turno a turno bestial, ¿no? Como encantamiento. Muy poquitas veces he visto jugar una virtud de la perseverancia y reanimar criaturas con ella de verdad, pero a veces pasa, y hay que tenerlo en cuenta. Luego las criaturas las típicas, de coste 2, bronco cáustico, ventaja de cartas, es un Dark Confidant esta carta, bueno, es un poco peor yo creo que un Dark Confidant, pero sigue siendo una carta muy buena. Si lo ensillas, es el rival el que pierde las vidas y no tú, de la carta mostrada del top del mazo, así que es una bestialidad. Y luego el Caballero del Pavor de Bosque Musgo, otra criatura muy buena, porque es ventaja de cartas, es un 3-2 a roya por solo 2 de mana como criatura y va a estar yendo y viniendo todo el rato molestando, ¿no? Pensad que este mazo pierde muchas vidas, con el Bronco Cáustico, con el Caballero del Pavor de Bosque Musgo, con el Anexo Impío, así que cuidadito con las vidas, para ello, para protegernos un poco de las vidas y eso, llevamos un par de copias de ese Oldred, cada vez que robes ganas dos vidas, si el rival roba pierde dos vidas, una carta excepcional que como digo compensa un poco las posibles pérdidas de vidas que podemos sufrir por aquí. Y luego en el coste 3 están las mejores criaturas del mazo, realmente. La Centinela de la Cea sin nombre, que es pura ventaja de cartas y es muy consistente, por 3 es un 3-4 vigilancia, o sea, puede atacar y bloquear, esas fichas de mapa ayudan bastante, ventaja de cartas pura, como digo. El Dorsoled Apacible, que se juega poco, pero se juega, y porque es bueno, o sea, es decir, por 3 es un 3-3, pero nunca lo vas a jugar por 3, lo quieres jugar por 4, por 5 o incluso por 6 de mana. Por cada mana verde adicional que pagas, hace una de sus 3 habilidades, destruir artefacto encantamiento, o sea, genial, tiene un desencantar encima, exiliar un cementerio, que también hay muchos mazos de cementerio, o ganar 4 vidas. Las 3 cosas son buenas y son útiles en determinadas situaciones. Y luego, por último, Gliss Amatasol, que calidad coste, es de las mejores criaturas de estándar. Por 3 es un 3-3, daña primero y toque mortal, así que nunca, nunca muere en combate. ¿Por qué? Porque como daña primero, daña antes que la otra criatura, y tiene toque mortal, la va a matar antes de que le devuelvan el daño. Y si hace daño al jugador, eliges robar carta y perder vida, destruir encantamiento o remover 3 contadores de un permanente, que ese permanente puede ser un planeswalker, o alguna criatura con contadores, o bueno, cualquier permanente que tenga contadores, ¿no? 3 contadores de cualquier tipo, contadores más uno más uno, contadores de un planeswalker, contador de lo que sea, ¿vale? De aceite, de lo que sea, ¿no? Y luego, bueno, pues las típicas tierras necesarias para un mazo Golgari. Este mazo es tan bueno como cualquier Golgari midrange, pero tiene el extra de los demonios, que me hace un montón de gracia, y creo que ha sido una buena idea jugarlo aquí en el canal. Vamos a ver si conseguimos jugar muchos demonios, y reírnos un poco del oponente. Así que, venga, vamos a por esas partidas. Bueno, salimos nosotros, y si el rival sale con criaturillas pequeñas, se las vamos a matar, y luego tenemos ventaja de cartas. Es una mano decente. Muchas tierras, quizás, pero ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo. Salimos con tierra girada, que... A ver, podría salir con el pantano, o con, mejor dicho, el cenaral floreciente, por si el rival juega criatura de primer turno, pero tampoco hay que ser tan ansioso, ¿no? ¿Vale? Bien, primer bicho que hay que matar, sí o sí. Y lo que no sé es si matarlo con el destrizar o con el golpe a la garganta. Lo voy a matar con el destrizar, ¿vale? Y lo voy a matar ya, porque si dejas al rival enderezar, con el color azul y con el color verde, lo va a proteger y la vas a liar. Mátalo desde el principio. Yo no sé qué pasa, los jugadores que juegan putra de autista venerada, siempre les salen las cuatro copias. Vale, y ahora juega rojo. Ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. Y diréis, pero ¿cómo vas a saber a qué te estás enfrentando si estás jugando cartas rarísimas? No son tan raras la combinación. Lo que pasa es que es cierto que es la primera vez que veo el mazo que está jugando el rival. Nunca había visto nada parecido. Y hoy es el día de las subs. Fulking, muchísimas gracias por esas subs. A través de Twitch Prime, bienvenido a la familia. Primer mes. Se agradece un montonazo. Que sean muchos, muchos meses más. Y nada, a disfrutarlo y a pasarlo bien por aquí. Sí, como os digo, el rival juega un mazo de hacerse objetivo a sus propias criaturas. Por eso lleva la putra de autista, como una win condition alternativa con el tóxico. No creo que sea un mazo... Bueno, sí, sí, es un mazo que gana con tóxico. Había un hada azul-verde que tenía sinergia con eso, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Había un hada azul-verde que tenía sinergia con eso. Vale, le queda mana azul-enderezado. Voy a matarlo ahora porque me da la sensación de que si no lo mato ahora lo va a poder proteger con el verde. Porque con el azul es más complicado que lo pueda proteger, aunque hay alguna carta que pueda hacerlo. ¿Qué hace esto? Ha robado una carta y ya está. Vale, podemos estar tranquilos un turno más. Vale, esta carta es... No, la que ha jugado es... Menos uno, menos cero a una criatura objetivo. O menos cuatro, menos cero, si controlas un forajido. Los forajidos eran los mercenarios, asesinos, piratas, bilones y brujos. Y roba carta. La lleva simplemente... Esta carta solamente la lleva para hacer su objetivo a sus criaturas y robar carta. ¿Vale? Como os he dicho, gana con la putrodotisa y haciendo objetivo a sus propias criaturas. Ahí está. La Eevee roba hechizos jubilosa. Que es la carta azul-verde buena de Hada. El Hada esta que si lanzas un hechizo sobre una criatura, que haga objetivo a una única criatura, que no sea Eevee, copia ese hechizo y lo puede lanzar otra vez. Vamos a matársela, obviamente, con la Liliana. Ha sido un buen robo esta Liliana. Lo bueno de la Liliana es que como no hace objetivo a la criatura, sino al jugador, si la hubiese podido proteger, lo estaríamos impidiendo con Liliana. Así que ha sido un robo bastante top. A ver qué necesitaría... La verdad es que la partida es complicada. Es difícil que ganemos esta partida. Es difícil que consigamos ganar esta partida. Claro, con esta carta, con cargar con la culpa. Con Eevee y otra criatura roba dos cartas. Como mínimo, el mazo del oponente es muy interesante. Como mínimo. ¡Vaya top deck! Vaya top deck, amigos. Es que encima topdeckeamos como maestros. ¿Qué es mejor? ¿La dorsualeta o la centinela? Yo creo que es mejor en esta situación de partida la centinela. Voy a jugar a descartarme la dorsualeta. Le vamos a matar la Eevee a ver qué se descarta él. Lo hago antes de que sepa que le vamos a matar la Eevee. Me da miedo que nos acabe protegiendo la Eevee en una de estas y nos gana la partida. Y, pues, sinceramente, no sé si es mejor Glissa ahora mismo o la centinela. Vale, otro hechizo de robar carta haciendo objetivo a una criatura suya. Bueno, haciendo objetivo a cualquier criatura, realmente. Glissa... Voy a meter Glissa en mesa. No estoy muy seguro de que sea mejor Glissa que la centinela. Por cierto, tenemos Liena con dos contadores. Así que podemos volver a hacer el menos dos y matar su siguiente criatura, ¿no? Me gusta muchísimo entrar al Enigma, carta que es la primera vez, sinceramente, que veo jugar. Aquí el rival está ciclando. Está ciclando. Fijaos, si dejamos vivo esta Putredotisa venerada, nos habría matado ya hace rato. Vamos a robar cartas y robamos tierra enderezada. Me vacío la mano y forzamos a la oponente a descartar carta. Y si no, pues no sé. Venga, robamos carta. ¡Ah! Vamos a hacer la centinela. Vamos a activar la ficha de mapa sobre la centinela. Nos da la tierra que estábamos necesitando para descartármela, básicamente, ¿eh? La estaba necesitando únicamente para descartarme la tierra. Quería la tierra para descartar, nada más. No, la tierra o cualquier hechizo que no quisiera, hermano. Los dos golpes a la ranta contra su mazo son cremita, también son bastante buenos. Vale. Ya os lo he dicho. Los mazos que llevan Putredotisa venerada te van a jugar como mínimo dos Putredotisas en todas las partidas. Es así. Eso se refiere en el librito de instrucciones de Magic. Le quedan dos cartas en mano, ¿eh? Mazo bastante potente el del oponente. Bien. Voy a repetir el proceso. No, pero en este caso le vamos a hacer sacrificar la criatura. Por favor, sacrifique usted esa criatura. No le voy a hacer objetivo a la Putredotisa, ¿de acuerdo? Porque me pondría contador de veneno. Y me da un poquito de miedo el contador de veneno. Vale. Juguemos tierra. Podemos incluso atacar con la cabaña sin sosiego y sellar la partida prácticamente ya este turno. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no hace falta. No hace falta. Le pegamos de 6, lo dejamos con 7 y el siguiente turno ya sí que ganamos la partida. Vale. Gastamos la ficha de mapa one more time ahí en la centinela. No voy a jugar nada. Pegamos de 7 garantizado al siguiente turno. Así que le voy a intentar matar lo que juegue. Si es que jugase algo, nos quedan 15 vidas, nos quedan 8 contadores de veneno de vida. Está sellada la partida por cualquier parte. Y bueno, hemos comenzado con esta primera partida en la cual no nos ha salido mi carta favorita del mazo, que es el anexo impío. ¿Qué le vamos a hacer, no? Yo quería ganar con los demonios, no quería ganar con una Golgari midrange, porque ganar con Golgari midrange es relativamente fácil. Buenos anti-criaturas, buenas criaturas, pues ya está. Va solo el mazo, ¿no? El que va a ser nos tiene que rendir porque... Por eso, ¿no? Salimos con tierra girada. Estaba dudando si jugar tierra enderezada y hacer coacción y el siguiente turno otra coacción. Bueno, vamos a probar a hacer eso. Perdemos vidas. Ya sé que no es la mejor salida del mundo, pero... Enterrada en el jardín, castigo de Elspeth, subir al tallo de habichuelas y el amo. Bueno, le quitaremos el subir al tallo de habichuelas. Fijaos que nuestra única criatura que tenemos en mano es la centinela. No muere contra el castigo de Elspeth, así que caja LOL. Y ahora sí, ahora sí, metemos una segunda coacción. Además, fijaos, hemos acertado porque da igual que pierda unas pocas vidas dado que su mazo no es nada agresivo. El castigo no hace nada. La enterrada en el jardín sí hace algo. Es muy buena esta carta. De hecho, poco juego ha visto en los últimos tiempos para lo buena que es. Y otra tierra más. Como tenemos ya otra Painland más en mano y nos hemos robado la tercera fuera, ¿no? Esta carta es muy buena enterrada en el jardín. Se ha jugado muy poco últimamente porque hay pocos mazos con verde y con blanco. Y porque también es cierto, y nos robamos otra tierra, ¿eh? También es cierto que hay cartas mejores que ella, ¿no? Vale, siguiente turno, él nos mete el amo de bosques espectrales. Una carta excepcional, muy buena. Pero no podemos hacer nada. O sea, él la juega y saca ventaja de ella. Muy buena carta. Poco juego está viendo todavía esta carta, pero tranquilos que acabará encontrando un mazo en el que se juega de 4 en 4 un mazo. ¿Vas a dejar de robar tierras, por favor? Es que solo hemos robado tierras esta partida. Menudo timo. Hemos robado montones de tierras. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Vale, lo que voy a gastar es la ficha de mapa. Vamos a seguir profundizando en el mazo. ¿De qué me sirve quedarme enderezado para un golpe a la garganta? ¿Otra tierra? Venga ya. Nos hemos quitado una tierra, tenemos 4 en mesa y otras 3 en mano que nos hemos robado seguidas prácticamente. Mala señal, ¿eh? Me hubiera gustado que esto creciese. Si en lugar de pegar 3, erase 4, 5, metería un poquito más de presión. Vale. Ahora el amo de paramosos es un mazo de amos, es un mazo bueno. Un mal emparejamiento realmente para nosotros. Podemos hacer esto, ¿eh? Es un poco forzado, pero si no nos mata la centinela va a ganar la partida. Le ponemos 2 contadores. Y destruimos las criaturas pequeñas. Venga, va. A ver, le queda una tierra enderezada. Raro será que pueda hacer algo con esa tierra enderezada. Y nuestro bicho por fin crece, nos ha salido caro. Hemos tenido que gastar mucho mana cuando pueda... Oh, no. Justo la inmovilización. Buah. Joder, qué buen top deck. Es una domain de amos, ¿no? Una domain overlords. Bueno, jabato12, muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime. Salud un montonazo. Muy buenas noches. Me das mi prime por guapo. Muchas gracias. Pues si fuese guapo de verdad, ya no sé qué me darías. Cuatro besos, por lo menos. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, vamos con esto, ¿no? Vamos con esto y tenemos... Tres turnos, ¿vale? En tres turnos gana. Bueno, y por cierto que tenemos un par de cabañas sin soseo ahí también para atacar. Vale, siguiente turno hay que matar el amo. Y al otro turno, no sé cómo, hay que matar... ¿Nos interesa la glisa? Tres y tres seis y unos siete. La glisa es bastante buena. La necesitamos. Me gustaría un removal, pero es que he pensado una cosa, que los removals que llevamos son cuatro destrizar. Es decir, es posible que me reopen destrizar y no vale contra esto, así que... Mazo interesante el del rival. Domain la tengo ya. O sea, el mazo que está jugando el oponente es un mazo que yo ya tengo en mis listados por ahí preparado, ¿eh? Vale, esto no vuela, esto no vuela. Esto le pasa por encima. O sea, ya necesita que esa última carta de su mano sea muy buena, ¿no? Vale, vamos a atacar primero antes de nada. Ojo que de siete en siete es mucho pegar, de siete en siete. Vale, glisita por aquí. Y hay que matar el amo. Lo que no sé es cuándo. No sé si darle turno o no. Voy a darle turno. Hombre, si ataca, bloqueamos, ¿eh? Tenemos un tres tres daña primero toque mortal. No le quiero decir que tengo el golpe de la garganta en mano todavía. No sé si dejarle atacar. Le quedan diez puntos de vida. Es que ganaríamos la partida si ataca. Y la tierra que gana... Venga, ataca si quieres. Ataca, ¿eh? Pero bloqueamos. Bloqueamos y se lo matamos. A lo mejor tiene algún combo o algo. A lo mejor tiene algo y la hemos liado, ¿eh? Al dejar hacer esto. Nos mata la glisa, claro, con el castigo del espez. Es verdad, no había contado con el castigo del espez. Me he olvidado de él toda la partida. El castigo del espez lo iba a jugar sí o sí, ¿vale? Yo iba a atacar con mi glisa el siguiente turno. Así que el castigo del espez iba a llegar sí o sí. Ha ganado una tierra, ¿vale? Ahí la tiene. ¿No cuál es? ¿Cuál es? Esta. Ha ganado esta que está... La pone girada, por cierto. La pone girada. Es esa que está girada. ¿Vale? Pero atacamos de once, ¿eh? Con la tierra y con el archidemonio. Le matamos lo que juegue ahora. Salvo que juegue un amo de páramos de neblina. En principio, con esto debería ser suficiente. O sea, su única baza sería el amo. O bueno, matarnos el demonio, claro. No tenemos mana para activar las dos cabañas. Tampoco matarían. Nos va a matar el demonio, no me digas. No me lo puedo creer. Caída solar. Está bien. Está bien, es lo que hay. Y luego le matamos esto y atacamos con las cabañas y ganamos la partida. Le queda un contador. Ah, no, le quedan cero. Pues fuera. Lo voy a matar ya. Tenemos el mana disponible. Y esperemos que no lo pueda reanimar del cementerio o algo por el estilo. Porque es posible. Es posible que pueda. Pero a ver. Si es que solamente hemos robado tierras toda la partida, ¿eh? Ah, bueno. Justo. No me había acordado de que la cabaña exilia cartas del cementerio al atacar. Así que esta no la va a reanimar. Quizás reanime otra, pero esa no. El caso es que el siguiente turno va a poder bloquear la exilia L en respuesta. ¿Vale? Nada realmente. Jugamos tierra girada. Y puede poner un bloqueador. O sea que nos quedan dos ataques como mínimo. Porque tiene seis vidas todavía además. Nos queda un rato para ganar la partida. Nombra ángel una carta en mano que no juega. Destrizar, que es buenísimo. Es buenísimo porque mata el token 2-2. Así que vamos a atacar. Y el destrizar lo voy a... No está mal, ¿eh? Podría haber activado una tierra, pero entonces se me girarían por completo. Así que nos habríamos quedado exactamente igual. ¿Vale? El token se lo matamos ahora. Bueno, se lo matamos después. Que cuente con que lo tiene, ¿no? Ah, vale. Va a ponerle el contador más uno, más uno. Y en respuesta se lo matamos con el destrizar. Es verdad, si lo hubiese intentado matar yo de primeras, la habríamos liado. Se lo matamos ahora en respuesta, que es un 2-2. Si no, lo habría podido hacer en respuesta, haberle puesto el contador y habría fallado mi destrizar. Uf, no había caído en eso. Si hubiese bloqueado con él la ficha esta de incubadora, le habría puesto en respuesta a un contador más uno, más uno y la habríamos liado. Bueno, nos robamos otro destrizar. Él tiene una carta en mano. Tenemos dos fichas de mapa. Vamos a ver si hay suerte. Si sale una carta que no sea tierra, esto sube a 6-6 y ganamos. Salvo que su última carta... No hemos tenido suerte. Hemos robado tierra. La partida más tensa se está alargando, ¿eh? No, no lo puedo creer. Pero no me pueden quedar más tierras en el mazo. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Pero ¿cuántas tierras hemos robado? Pues aún quedan 14. Es que hemos robado... Pero hemos robado muchísimas tierras. Llevamos 26. Lo cierto es que son muchas. No tenemos criaturas en nuestro cementerio. No tenemos criaturas en nuestro cementerio y él tampoco. Vale. Dos puntitos de vida. Por favor, no me top de que es algo... No me hayas top de que ha dado algo muy bueno. Hemos robado una tierra más que entra girada. Lo que no me permite atacar con victoria victoriosa con nuestra Golgari de demonios. ¿Ha visto usted algún demonio en su parque de demonios? No, no he visto ninguno todavía. Bueno, sí hemos visto un demonio, ¿eh? Que sí que hemos jugado un demonio en nuestro mazo de demonios. Lo que pasa es que nos lo ha exiliado. El archidemonio del Dross. Lo que no hemos jugado es la sala. Pero el demonio sí. Bueno, salimos nosotros... No está mal la mano. Tenemos un anticriaturas para el principio. Y luego buenas criaturas. Y removal como el mandato de Higgs. Así que, una mano decente. Vamos a ver a qué nos enfrentamos, ¿no? Porque dependiendo del mazo al que nos enfrentemos, esta mano es mejor o peor. Montaña Bass. Mira, robar dos Painlands no es bueno contra él. Voy a jugar el bosque. Pero viendo... Montaña Roja Verde, por cierto. O sea, una Gruul Delirium. No sé a qué nos enfrentamos, pero lo vamos a saber ahora. La coacción, la verdad, es que te da una tranquilidad. Vale. Es una Tooth and Nail. Nos gana. Este mazo lleva las de ganar. Un mazo que nos gana, ¿vale? Nos gana incluso sin la sorpresa de la contrabandista. En el momento que tenga 6 o 7 de maná, empieza a hacer pino, pino, pino y nos machaca. No podemos hacer nada contra esta aceleración de maná que tiene el amo y ya digo que malas noticias. Tengo una buena noticia, ahora que lo pienso. Y es que el Dorsualeta destruye encantamientos. Y esto es un encantamiento. Fijaos que ya me están girando mal las tierras Magick Arena. Le vamos a romper el encantamiento. Podríamos meter la centinela y romper el encantamiento más adelante, ¿verdad? Quizás sea mejor la centinela para usar la ficha de mapa. Le quedan 2 turnos para jugar el Carnosaurio. Y esto... No creo que exiliar el cementerio vaya a ser relevante. Pero sí, es mejor meter la centinela a este turno y el Dorsualeta al siguiente por poder activar su habilidad más veces. Y además así activamos ya la ficha de mapa a este turno y aprovechamos más el maná. Vale, tierra girada. Vale. Ya le mataremos el amo. No corre prisa, ¿verdad? Tampoco matarlo ahora. Qué prisa había, ¿no? Mejor tener un 3-4 vigilancia que un 3-3. Además puede llevar algún hechizo que haga 3 daños el oponente. Y esto se salva. Vale, una Lilianita. Lilianita no está mal porque le mata el Carnosaurio cuando llegue. Vamos a atacar. Ponemos ficha de mapa. Ficha de mapa que yo quiero usar, ¿vale? La voy a usar sobre la centinela. Al menos que tengamos una criatura grandecita. Es un demonio. Un demonio del Dross le puede ganar la partida porque es un 6-6. Vuela, ¿eh? Yo creo que... Hombre, la Liliana ahora mismo a él no le hace demasiado daño. Aunque tenerla ya en mesa es bueno. Podríamos tener la Liliana. Hacer descartar. El destrizar no vale para nada. Venga, vamos a hacer la Liliana. Pagamos una vida. Ya sé que no es la gran cosa, ¿no? Pero es lo que hay. Cada jugador descarta una carta. Me voy a descartar el destrizar que no hace nada en esta partida posiblemente. Y jugamos tierra girada, ¿vale? No sé por qué se ha rendido porque realmente no le habíamos ganado todavía la partida a este oponente. Yo creo que aún estábamos lejos de ganar la partida. Pero mirad, mi pensamiento era el siguiente. Liliana, ¿para qué? Para que esté en mesa. El siguiente turno lo hacemos al menos 2 y le matamos el carnosaurio. O con el mandato de Higgs es posible que podamos hacer... Con esto te matamos tu criatura grande y con la Liliana la otra criatura grande, ¿vale? Básicamente el siguiente turno podíamos matar a las 2 criaturas. Jugábamos ahora la cabaña sin sosiego girada. Y el siguiente turno teníamos para hacer dorsoleta y romper el encantamiento, ¿no? Para que no pudiese fastidiarnos con la criatura del encantamiento. Bueno, ha estado bien, ¿no? Ah, el mazo está bien, pero ¿sabéis una cosa? Os he dicho que era un mazo de demonios. Y no hemos jugado todavía ni una sola vez la sala, la sala de los demonios. Que no sé cómo se llama, la sala de sala de los demonios. Cuando salga la sala de los demonios me quedaré un poquito más tranquilo porque mi mazo de demonios parecerá un mazo de demonios. Yo lo he llamado Golgari Demons quizás siendo demasiado optimista. Cuando es una Golgari Midrange que sí, que lleva algún demonio. Pero bueno, me gusta mucho decir demonios porque no es una tribu muy popular, ¿no? Bueno, pues salimos de nuevo y la mano está bastante bien. Turno 2, turno 3, un removal, ventaja de cartas. Ventaja de cartas, a ver, el rival te va a matar el bronco, ¿de acuerdo? Pero hay que jugarlo, hay que jugarlo para que el rival pierda su turno y gaste su removal, ¿no? Y luego cuando entre Glissa, gane la partida ella o ya sabéis, o sea, es lo que hay. O sea, te lo va a matar, sí. Pero ¿y si no te lo mata? Si no te lo mata, la has liado, claro. Gana la partida el solo, o sea, lo bueno del bronco cáustico, al igual que el confidente oscuro de toda la vida, es que son criaturas que si no te las matan te van a dar la partida. ¿Qué es lo que pasa? Que te las van a matar siempre en el segundo turno. Pero también es eso, ha perdido su segundo turno o primer turno. Ha perdido un turno básicamente en matarlo y eso es valioso. Alboroto demoníaco. Me da miedo ese alboroto demoníaco. Pero tiene rojo blanco, es decir, que tiene protecciones. Es que no sé si voy a jugarlo, vale, voy a jugarlo. Sé que hemos perdido por hacer esto. Es que no quiero quedarme enderezado para matar su primera criatura. Además, al llevar la versión roja blanca puede proteger su primera criatura, ¿vale? Juega criatura de coste 1 y con el otro maná puede proteger cuando intentemos matar a su criatura cuando le intente poner el alboroto demoníaco. Pero bueno, es lo que hay. Ya he tomado esa decisión, ya apechugamos con ella. Vale, tiene dos manas blancos. Se ha quedado optimista y como digo, seguramente la pueda proteger. Le va a tirar el alboroto demoníaco. Lo cual la eleva a 3-3. O sea que ya no podríamos andar atacando y tampoco podemos andar matándola. Así que nos ha frenado en seco. Bueno, espérate, la glisa no es mala. Tiene un mana blanco, ¿vale? Sabemos que tiene la protección. Yo no puedo atacar con el bronco cáustico. Hacemos glisa. Lo bueno de glisa es que rompe encantamientos, quita contadores más uno más uno. Hace muchas cosas glisa. No voy a atacar con el bronco. Vale, este encantamiento si va al cementero, él roba una carta. Así que no es el objetivo idóneo para una glisa. También puede ocurrir que nos mate la glisa ahora. Si tira protegido por fantasmas, hemos perdido. Si nos hace protegido por fantasmas a la glisa, estamos muertos porque seguramente pueda proteger la criatura. Tiene mana suficiente para protegerla. Y ya eso sí que sería nuestro final. No ha habido ningún momento en la partida que hubiésemos podido ganar, realmente. Porque él siempre ha tenido por un mana blanco la protección para la saqueadora. Esto habría fallado siempre. La glisa nos la iba a matar siempre. Aunque está pensándoselo demasiado. Y eso me hace dudar. Me hace dudar. Por cierto, una Liliana sí nos vale. Porque la Liliana no hace objetivo a la criatura. Una Liliana nos vendría de muerte. Vale, 6-6. Arrolla. Amenaza. Daña primero. No está mal. Nos tenemos que comer el ataque. Ojalá se girase. No se gira. Bajamos a 14. Le vamos a romper la armadura de tele a esa. Vale. Juego... Juego esto como criatura. Simplemente para poder ensillar al Bronco Cáustico. Y vamos a ver qué sorpresa tiene. Porque se ha dejado dos manas enderezados. Y me da miedo. No sé qué puede pasar aquí. Porque se ha dejado dos manas enderezados. Vale. Mostramos carta del top del mazo. Que es, por supuesto, una tierra. No podía ser de otra manera. Vale. Pegamos de 5. Le podemos quitar dos contadores a la saqueadora. O quitarle el encantamiento gordo. Que va a ser quitarle el encantamiento gordo. La armadura etérea. Es el que más daño da, ¿no? Vale. Algo es algo. Y entonces ya pega. Ahora, de momento, pega de 4. Podríamos llegar a atacar incluso con la cabaña sin sosiego eventualmente. Para poner la ficha de comida a ganar 3 vidas. De momento, este turno parece que no nos mata. Parece. Pero no estoy del todo seguro todavía. Podríamos haber perdido una vida con el caballero del pavo de bosque musgo para robar carta y eso. Pero sinceramente creo que está mejor en mesa. A él le quedan 15, ¿eh? Pegamos 3 y 3, 6. Y 2, 8. Y 4, 12. ¿Vale? En un solo ataque. Que no está mal. En un solo ataque. Además de que podemos incluso ensillar esto y que salga del top. Podría salirnos del top del mazo un anexo, que es coste 8. Si no me equivoco. Coste 8, ¿no? Se suman los costes. O una virtud de la perseverancia, que es coste 7. Ojo, ¿eh? Puede llegar a hacer 7 u 8 daños con el bronco cáustico. Vale. Aquí el rival ha dicho que nos quiere regalar la partida. Así que se gira entero. Yo he estado toda la partida jugando en torno a su mana blanco enderezado por la protección. Pero el rival decide perder la partida jugando el doble y ratón multiarmado este. Con lo cual, yo ya tengo aquí vía libre para hacer lo que quiera, ¿no? Así que tendría que haber jugado tierra girada. Me he equivocado. Se me ha ido el dedo. Aunque da un poco igual ya en esta situación de partida. Y como ganamos ya prácticamente al siguiente turno, tampoco tenemos por qué andar atacando demasiado. Y aún así lo voy a hacer. Vamos a ensillar con esto. Voy a atacar demasiado. Espero no arrepentirme. Salió. Costé 8. 8 vidas a tu cara. Hemos ganado con el mazo de demonios con la carta de los demonios. Anexo impío que acaba de hacer perder al oponente. 8 vidas. Con lo cual, se ve forzado a bloquear. Y nosotros aquí hemos hecho el jugadón del siglo. Le matamos el 1-2, lógicamente. Robamos carta, descartamos. O sea, robamos carta, perdemos una vida. Mira, nos quedamos con 9, no pasa nada. No tenemos demonio en mesa, así que no voy a jugar el nexo impío ahora. Pero mira, sí, vamos a jugar este. Opérate, podríamos jugar este demonio. Vamos a jugar este demonio. Podríamos haber jugado el archidemonio antes de haber atacado, en cuyo caso él perdía 2 vidas si moría alguna de sus criaturas. Pero es que no contaba con hacerme el top deck del siglo y haciéndole perder 8 vidas al oponente gracias al bronco cáustico. He jugado este demonio por aprovechar todo el mana que teníamos. Y chiananía, nánía, Golgari Demons gana con demons. Gana con los demonios. Qué bueno, qué contento me quedaba con esto. ¡Suscríbete al canal!